Uno, va Mamá Ay, me siento triste Mamá El niño no me cree ¿Será Que tú hiciste algo malo Que el niñito no supo Por eso él los trajo? Mi amor Ya no te sientas triste Mi amor Si a tu lado me tienes Y así Esperaremos juntos Rezaremos al cielo Hasta el año que fuiste Mamá Ya te salen los juguetes Mamá El niño no me lo sabe ¿Será Que no vio tu cartita Que pusiste en la noche Sobre tus secretitas Mamá Mamá Ay, me siento triste Mamá El niño no me cree ¿Será Que tú hiciste algo malo Y el niñito no supo Por eso él los trajo? Mi amor Mi amor Ya no te sientas triste Mi amor Si a tu lado me tienes Y así Esperaremos juntos Rezaremos al cielo Hasta el año que viene Y así Esperaremos juntos Rezaremos al cielo Hasta el año que viene Y así Esperaremos juntos